No, no, uno musicalmente había que estar preparado realmente, es porque ahí es que viene el problema, que mucha gente dice, no, porque es un anillo de que graba toda la cosa. No, no es cuestión de anillo, es de hacer el trabajo, porque yo mismo llegué ahí al estudio a hacer cosas que trataron de grabarlo con otros, y lo que perdían eran horas y horas de estudio. Mi preparación principal vino de ahí, de la Academia Municipal de Baní, donde para yo entregarme el instrumento, ya yo tenía que tener, tenía tres métodos de solfeo ahí, te lo vea ya. Saludos, bienvenidos a otra entrega de Siempre de Baní, y una entrevista que ya muy solicitada, bueno, creo que del primer programa que hicimos en octubre del 2020, me están solicitando una entrevista con esta figura, con este gran personaje de nuestro pueblo, Baní, que ha recorrido, bueno, prácticamente el mundo entero representándonos. Y hoy está aquí en Siempre de Baní. Me acompaña nuestro gran trompetista, Kaki Ruiz. ¡Nos vemos en el próximo programa! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! está aquí hermano cómo te sientes estamos bien estamos bien qué bueno qué alegría tenerte aquí en este espacio ya la gente como dije en la presentación había solicitado ansiosamente una intervención tuya aquí en este espacio para conocer tu historia y también tu paso por bueno y tu vida también particular sobre todo aquí en la ciudad de van y siempre así mismo entonces tú naces en qué sector de van y tú naces de villamagera y 27 de febrero entre y nuestra señora de regla sí sí eso es villamagera correcto que le estamos llamando el rincón del arte así que este está incluido mucho 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 músico demasiado músico bueno hablando de eso mismo que tú naces en un ambiente digamos musical en tu familia o sea tus padres o tu madre o algunos tíos también se llevan eso en la sangre jorge el hermano mío tu hermano jorge ruiz julie que tocaba sasofón y era técnico de todas las grabaciones importantes de aquí él era tu tío mío también y dónde inicia los estudios en la academia municipal allá allá se te importaba en ayuntamiento era si en el ayuntamiento haciendo patio con los bomberos así exacto quiénes eran tus maestros estaba rafaelito pimenté que le decíamos a lo momento julito chavé ría el papá de julín de julín muy recto juli 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 cuando yo me a veces me voy a la academia por portada me escapaba con los muchachos para los ríos y las cosas él cruzaba por mi casa qué pasó donde y el blanquito desde que no fue a la academia le agradezco eso, ¿dónde estaba el blanquito? ay papá una pena de una vez había que tener, entonces bueno tanto tú como el ojito entonces estudiaron también allá los juntos, perfecto, entonces ¿por qué la trompeta? era el instrumento que que estaba a la mano en ese momento, yo le tocaba clarinete y salsofón y el tío mío también trompeta, para no hacer lo mismo porque tiene más chances, perfecto, bueno se dice y ojalá si se mantenga todavía porque hace tiempo que sigue así, que los mejores músicos refiriéndose a las trompetas y salsofones están en baní eso era así, podemos mencionar algunos de esos que tú consideras que bueno está Juan Peña, que ya murió, no sé mucho, Juancito excelencia, también estaba por ejemplo, que estaban antes que yo un poquito sí, antes, antes, Pablo Domínguez, Pablito, Pablito de Nizao, Luis Doñez también estaba, también estaba Cosa Montero, Radio, Radio, eran los trompetas que yo veía allá, cuando yo estaba subiendo en la academia en cuáles grupos pudiste participar a nivel local allá allá, mi primer grupo fue con Tino Peña Tino Peña yo muchachito, 16 años, junto a Juancito, que era allá así, ya de ese paso con Tino Peña y a nivel de grupos locales pasé a los antillanos, después que se fue a Rady o cuando Rady sale, es que tú entras a los tillanos yo entré, sí, Luis Doñez estaba, y entré yo por Rady ¿qué otro grupo se puede mencionar? yo no, no, nada más con, hicimos un grupo de sals una vez que cantaba Víctor White, tú tienes que saber más que yo de eso más o menos el nombre, no me acuerdo el Sabotaje el Sabotaje, el grupo Sabotaje sí, 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 sí tú también formaste parte de esa sí, sí, claro esa sí, tú la formaste, esa tú fundaste inclusive grabamos sí, claro que sí, por ahí hay grabaciones sí ok, entonces ya de ahí, entonces con Sabotaje comienza como la fiebre de los músicos, digamos de Vani, a ir a participando en grupos de Santo Domingo claro entonces, cuando decides venir estamos en Santo Domingo, ahora mismo sí, sí cuando decides venir a Santo Domingo, la capital se abrió una oportunidad en el hotel napolitano que está en el malecón ah, sí, está todavía porque ahí tocaba Juli, el tío mío tocaba fijo ahí con Panchito Martín Mena entonces ellos decidieron poner un trompeta también a mí era un solo sasofón ¿era instrumental? no, tocaba todo tipo de música ahí merengue, de todo y decidieron poner un trompeta entonces Juli arranca eso fue en el 75 ha llovido bastante wow bastante ha llovido de ahí para acá ¿te quedas aquí en la capital o viajabas? me quedo aquí porque había que tocar seis días a la semana yo tenía los lunes libres nada más y por ahí María se va para Vani no normal en todos los lunes sí, todos los lunes para Vani el único día libre Vani ¿te quedabas dónde? ¿en casa de Juli? sí, junto porque ahí vivía mi abuela oh, perfecto qué bien yo estaba con mi abuela ¿se puede decir entonces con ese paso ahí que Juli fue tu soporte en principio aquí? claro, porque me trajo la capital esa etapa ya en la capital tocando en ese grupo ahí en el hotel napolitano te va dando a conocer sí, claro entonces, ¿dónde pasas? ahí es que viene lo bueno que entonces en el 76-77 por ahí Wilfrido formó estaba buscando músicos para formar Los Hijos del Rey perfecto, sí entonces me contactaron ahí y yo dije bueno, está bien vamos para la calle entonces tú formas parte de la primera etapa de Los Hijos del Rey porque fueron varias etapas sí Ok, tú eres de los fundadores entonces de Los Hijos ahí estaba ahí era que estaba Bonnie Bonnie Raputín el otro trompeto era Raputín Bonnie Cepeda estaban los Kenton los Kenton Fernandito Fernandito y Raulín eran los cantantes ese grupo fue increíble vinieron con unos arreglos también más modernos más diferentes a los que había no, y esa figura allá adelante Fernando así la coreografía que a ese nivel no se daba no se veía ¿qué tiempo duró esa etapa contigo ahí en Los Hijos? o sea ¿qué tiempo duró el rompimiento? yo duré ahí hasta que Fernando se fue se fue ok yo formé parte de la primera orquesta que hizo Fernando porque bienvenido Rodríguez que era el diquero fue el que me dijo ven para acá que yo te voy a pagar aunque no toquen ok entonces de Los Hijos del Rey tú pasas a la orquesta de Fernando ahí formamos la orquesta la primera orquesta ya independiente de Fernando exacto no vamos a hacer mucho énfasis lo vamos a decir aquí en las grabaciones que tú has hecho porque han sido tantas que se nos va a ir la entrevista entera en eso vamos a durar bastante exacto pero cuando es que tú comienzas ya grabar para hacer una pausita en la trayectoria cuando tú comienzas ya grabar en estudio de grabación a ese nivel con los antillanos con sabotaje que veníamos a la capital a grabar pero ya aquí con los hijos del rey todos esos discos viejos de hay un herido ya eso es exacto la tuerca ahí grabábamos juntos Raputín y yo éramos la trompeta pero entonces cuando es que ya tú te van señalando ese es el tipo para las grabaciones ahí es fulano y acá y acá y cuando es bueno eso se da porque yo comencé a grabar a nivel ya profesional con Jorge Taver y Solano que eran los que manejaban el mercado aquí de los jingle los comerciales y como antes de los estudios se grababa la orquesta entera y se grababa música de Big Bang o sea orquesta grande entonces a veces faltaba un trompeta un cuarta trompeta pero mira el sobrino Julie así es lo que te decían sí el sobrino Julie entonces yo me llamaba y yo iba perfecto a tocar mi tercera y cuarta trompeta y en qué banda ya tú estabas en qué orquesta tú estabas cuando eso se daba de eso de Jorge Tavera y de Solano tocando con los hijos desde ya o sea que fue prácticamente desde el principio tú pasas donde después de Fernando yo pasé al hotel Jaragua ok a tocar los shows ahí en el hotel ¿quién dirigía la orquesta? Pedrín García uno que tocaba guitarra con Jorge Tavera era el director eso era una orquesta de planta que había ahí grandísima tocando todos los shows internacionales y una revista musical ahí entonces en el hotel Jaragua ¿qué tiempo duraste ahí? como dos años eso fue como entre el 80 hasta el 82 por ahí pero un tiempo bueno y acompañaban grandes figuras ahí también ahí venían Marco Antonio Muñiz José José de México venían muchos mexicanos y puertorriqueños venían el compositor que murió en estos días Armando Manzanero llegamos a acompañar ahí también un compromiso dice a Álvarez todo era para eso pero una orquesta para eso sí sí una experiencia tremenda eso también claro ahí fue que como le dije yo cosas ahí fue que uno se hace hombre de verdad sí es cierto tocando ese repertorio de esos grandes artistas claro y tocando la revista musical que era con bailarines y cantantes que eran diferentes géneros diferentes géneros y ahí ahí no hay tiempo para nada eso es como los circos que la banda de los circos no tienen tiempo los músicos eso es un papel para otro así pasando papel porque uno se cansa de eso ok de estar todos los días como en el mismo sitio y me quedé nada más grabando o a nivel de grabación grabando sí hasta que después yo creo que fue con Bonnie Cepeda que cuando hicimos la producción donde está el doctor ay ay doctor me tiene chivo toda esa cosa eso fue como 84 85 por ahí por ahí 84 sí ay doctor ay doctor ay doctor ay doctor ay doctor eso fue ahí yo entré con Bonnie duró un tiempo ahí también pues tuviste que salir de viaje también con Bonnie ahí sí Bonnie estaba pegado de una manera que tú no te imaginas nosotros fuimos una vez a Panamá ahí que para salir del hotel era con custodiado sí sí bueno y andábamos en el autobús con dos jeeps llenos de guardia uno atrás y otro al lado oye como era tú llegaste a compartir escenario entonces con Robertico con Robertico Arias claro a Robertico me lo encueraron una vez ahí eso no dijo él en la entrevista que hicimos él se quedó atrás terminamos de tocar y nos metimos corriendo y él lo agarraron antes de entrar o sea que a cualquiera de ustedes le rompieron toda la ropa en otro momento de la risa sí me agarraron por aquí por el uniforme de doctor que teníamos oye eso y yo tuve que agarrando aquí rompí un pedazo del uniforme de la camisa y se quedaron medio con eso y el seguridad de adentro del camerino jalándome y la mujer atrás jalándome por aquí yo aquí ya casi con eso rojo él sabe ya tú sabes que eso eran los músicos ya tú sabes el frente y boni no porque eso se manda no eso eso salen corriendo adelante pero uno se queda como indomentista recogiendo y cosas pero hasta los músicos le tocaron wow nosotros gozamos con Robertico logró entrar así con todas las ropas rotas mira lo que me echó boni pero que bueno etapa bonita entonces de boni muchos éxitos ahí muchos éxitos entonces de ahí comenzaron a formar la orquesta internacional o es ahí entonces o que como en el 86 85 86 por eso todo sí 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 por ahí encabezada por Peter Cruz Peter Cruz pero Peter Cruz era el que le ataba al mando realmente ya esa historia prácticamente muchos de los seguidores la conocen de cómo fue el asunto y quiénes fueron que la formaron ese tipo de cosas pero quisiera así saber primero el tiempo que duraste en la orquesta internacional ya con cinco años cinco años pero está hablando de cinco años que a nivel de trabajo fueron diez uff cuánto trabajo aparte de que en esa fue la etapa donde se comenzó a grabar masivamente justo cuando estábamos ahí en ese grupo esos arreglos que se hicieron para todo el mundo de Paralebueno Sergio Vargas todos esos arreglos increíbles como Manuel Tejada Ramón Orlando exacto tú Sonio Valle también Sonio Valle los arreglistas que estaban metidos en el estudio Vertico Sosa entonces esos arreglistas elegían el personal que iba a grabar sí ellos tenían entonces a ti te llamaba por ejemplo Ramón Orlando yo sé que era lo que contigo Manuel Tejada o Manuel también Sonio con Sonio Vertico con Vertico lo grababa casi todo quién más de esos que tenían mucho trabajo Juan Valdés Juan Valdés también era o sea que yo creo que resumimos las grabaciones mencionando a esos arreglistas y que tú le hacía la trompeta a los temas que ellos arreglaban o sea que ya si no era yo era Fermín en ese tiempo sí sí eso Fermín Cruz Fermín Cruz correcto era lo que estábamos metidos en el estudio de lleno para ti cómo fue el cambio de esos arreglos de lo que había antes lo que hacía Ramón Orlando y Manuel Manuel Tejada le dio un giro un giro totalmente diferente al género sí no no uno musicalmente había que estar preparado realmente es porque ahí es que viene el problema que mucha gente dice no porque es un anillo que graba toda la cosa no no es cuestión de anillo es de hacer el trabajo porque yo mismo llegué ahí al estudio a hacer cosas que trataron de grabarlo con otros no daban y lo que perdían eran horas y horas de estudio digamos que media hora se resuelve ¿verdad? media hora 20 minutos depende si el arreglo está muy cargado también muy cargado y no 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 ¿En qué tiempo tú sales de la Orquesta Internacional? Como en el noventa, por ahí, noventa, 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 noventa y uno, noventa y uno, noventa y uno, noventa y uno por ahí, te quedas también en los estudios, ¿verdad?, estaba grabando, pero entonces me llamó Johnny Montaño, ¿qué quería Johnny Montaño en esa época?, que Quinito, se había ido donde Pochi, y iban a hacer las rocabandas, Ok, y dije, bueno, háblame de... Sí, ¿de cuánto estamos hablando? De dinero, entonces... Con qué excusa, mi maestro, ya había una cotización sabrosa para los músicos, a raíz de lo que pasó en la Orquesta Internacional con esas contrataciones, ¿verdad? Entonces, ¿qué le dice Montaño? Bueno, con decirte que Montaño pasó a pagarme el triple de lo que me pagaba la Internacional, yo dije, ah, pero estamos en negocio ya... No va a ser, pero ganaba Maquiquinito... No, no, pero con eso te lo digo todo. Tres veces lo que yo ganaba en la Internacional, yo ya no... Y su compromiso era tocar en la banda y también... Sí, las grabaciones lo hicimos, todas esas grabaciones de la rocabanda, sí. Todos esos temas de rocabanda, pero bien, o sea, que también es fundador de rocabanda. Sí, sí. Y comenzamos a viajar para Nueva York, porque Quinito viajaba a Nueva York y eran... Gira, gira, gira. 40, 45, va, era así. Los sábados eran triples que tocábamos en esa época. Tres bailes todos los sábados, asegurados. Sí, porque la Coco Band vino entonces con... Una línea. Con otra línea, además, más rítmica. Con muchos efectos de ritmo. Sí, sí. Diferente y un poquito más rapidito. En el principio, yo sé que tú grabaste también para Coco Band. Sí, claro. Pero en el principio, cuando salió la primera producción de Coco Band, algunos músicos decían, o sea, criticaban ese sonido, esa música, la criticaban incluso. Músicos ya experimentados, supuestamente, ¿verdad? En el caso tuyo, ¿cómo viste ese inicio de la Coco Band? Bien, porque hay que estar abierto a lo nuevo. La música no puede ser estática. Exacto. No puede ser lo mismo todo el tiempo. Siempre vienen... Inclusive en la música clásica, hubo compositores de delante que los tradicionales lo acababan. Sí, claro. Porque venían con otras ideas y otras cosas. Sin embargo, a través del tiempo, esos cambios fueron buenos. A propósito, ya que hablaste de música clásica, ¿llegaste a estudiar en el Conservatorio Nacional? No, no. Yo estudié en Baní, School, Academia de Haddad, bien estudiado. Con profesores de verdad. Y yo, de ahí, mi preparación principal vino de ahí, de la Academia Municipal de Baní. Donde para yo entregarme el instrumento, ya yo tenía tres métodos de solfeo ahí. Sí. Se lo vea allá. Ya lo primero, lo primero, sí. Y en Nueva York me aprovechaba los viajes para ir con Crispín Fernández, que vivía allá en ese tiempo. Y Elías Santana, el trompeta, que vivía allá. Me llevaban a donde un profesor. A coger una hora de clase. Uno iba, aprovechaba los viajes. ¿En medio del viaje? Sí, te cobraban a como 30 o 35 dólares por hora. Porque todo allá es por hora. Sí, sí, sí. Sí. Y Crispín era el traductor. Como él vivía allá y dominaba el inglés, él era quien nos traducía. Retomando, fue que nos vamos atrás para adelante, delante para atrás, no hay problema. Entonces, retomando ahí, ya con Roca Banda y todos esos viajes que se dieron fue muy exitosa. Bueno, Quinito hay una etapa que se va, ya tú te habías ido de la banda, cuando Quinito se independiza de Roca Banda. Tú habías salido ya de la Roca Banda. Ahí fue, ahí yo, en ese momento, justo, justo en ese momento, cuando yo vi que había problema con Montaño. Entonces yo dije, ni me voy a inclinar por uno, ni por el otro, yo mejor. Ok, ok. Bien, entonces. Porque Montaño sí, se quedó con el nombre. Sí, 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 con la banda, claro. Pero entonces tú no te fuiste con Quinito para su banda, pero tampoco te quedaste con Roca Banda. No, exacto. Correcto. Entonces, ya de ahí, ¿qué pasa con Kaki y el ambiente musical? Un hombre ya que lo buscan para todos los grabaciones. Como yo estaba grabando siempre, yo las orquetas las tenía como en un... Un segundo plano. Un segundo plano. Sí, te entiendo. Aquí se grababa increíblemente, venía gente grabada de Puerto Rico, de Nueva York. Mucho arreglo de Manuel Tejada. Sí, sí, sí. Y de Jaime Querol, que había de Baní. Claro que sí. Jaime se crió al frente de mi casa. Sí, sí, sí. Jaime que lo tendríamos posiblemente por aquí también. Jaime, Jaime comenzó estudiando trompeta, fue. Ah, fue trompeta, no fue bajo. No, trompeta. Ok. Jaime era trompeta, pero para que a Jaime lo operaron de la amígdala. Ah, no. Y le cogió miedo porque entonces como que sangraba. No, es que era difícil. Pero iniciaron juntos también, allá a estudiar. Yo le llevo algo a él. Yo soy primero que él. No. Claro. ¿Cómo va a ser? Sí, claro. Yo le tengo que llevar, aunque sea dos años a Jaime. Ah, pero mira, yo pensaba que iban, bueno, van cerca. Vamos ahí, pero yo estaba, cuando Jaime comenzó a estudiar trompeta, ya yo tocaba en la banda de música. Ah, bueno, ya usted sabe. Pues yo comencé en la banda de música Vaní con 15, 16 años. Y los más jovencitos. Muchachitos. Sí, sí. Al lado de esos verdugos que habían ahí. Cacho. No, y cuando eso era una banda de música. Habían ahí, habían como seis trompetas o siete. O sea, era una. Estaba dividido en A, B y C. No, porque estaban los, el solito y el principal, que era Julito. Ok. Y Juancito, eran los trompetas de verdad. Hasta el día de su muerte, estuvo en la banda. Sí. Estos eran los trompetas de verdad. Después nosotros éramos los muchachos que veníamos. La otra clase. Veníamos empujando de atrás. Wow, Vaní, músico bueno. Sí, Vaní, tradicional. Grabándole para Puerto Rico, para todos. Sí, sí, Olga Tañón, Los Sabrosos del Merengue. Yo le grababa mucho a ellos. Ahí comenzó este muchacho. Manny Manuel. Manny Manuel era el que cantaba ahí. Pero que era cantante de ahí, de Los Sabrosos. Estos temas de Manny Manuel, por eso lo grabé yo. ¿Qué fue Manuel de Jada lo arregló? Habían de Manuel, habían de Jaime, de Heredia. Oh, sí, Yuli. Heredia, hay mucho arreglo de Heredia ahí. Claro. Venía de allá también a grabar a Los Sabrosos y varios grupos de allá. ¿Después de ahí es que tú pasas donde Sergio o...? A Sergio yo caí en el 94. Bueno, entonces, sí, rocabanda, en el 91, por ahí 92. Ajá. Después de que tú sales rocabanda... Me quedé grabando, como siempre, y hasta que entré entonces a donde Sergio. Ahí es que entré a donde Sergio, entonces. En el 94 entré yo con Sergio. Y estamos en el 2021. Oh, sí. O sea que tú todavía estás con Sergio ahí. Sí. Sí, porque ahí yo no tengo problema con Sergio. No, no, tipo... Sergio es un buen loco, un loco bueno. Un loco manso. Y entonces Sergio me daba... Ahora ya no lo puedo hacer tanto, pero cuando habíamos tres trompetas, sí, él me decía... Él coge todos los... Coge los picoteos que... O sea, las picadas que aparezcan buenas en la calle, de show y de cosas que... Exacto. Que no importa. O sea que tú podías faltarle a la agrupación. Como había dos trompetas más ahí, no importa. Sí, entonces... Coge los. Entonces, por gente como él, es que a la orquesta de Sergio le dicen la filarmónica. La filarmónica. Por ejemplo, gente como él. Sí, sí. Porque están ahí. Actualmente te acompaña ahí un otro sureño que es Wasson. Wasson de San Cristóbal. Bueno, Wasson, él vive en San Cristóbal, pero él es de Baní. Es de Baní. Tú sabías que él es de ahí de Pizarrete. Sí, Pizarrete. Y tenía mucha familia de Matagorda también. Sí, pero él es de ahí. El papá y la mamá son de ahí de Pizarrete. Sí, sí, sí. Wasson, Rodolfo, su hermano. Rodolfo. Sander. Sí, esos muchachos son todos de Banilejo. Sí, sí, sí. Pero están prestados ahí en San Cristóbal. Sí, se los prestamos a Banilejo. Sí, sí, sí. O sea que tenemos... Raíz de Banileja en la trompeta de la Filarmónica de Villa. Sí, claro, sí. Ya tenemos dos ahí. Saliendo un poquito del merengue en salsa también. ¿Te has destacado en salsa en la grabación? Todo eso es lo que se está grabando en los últimos años aquí. Después que he visto el guay arrancó, que fue el que le dio el renacer aquí al género. 2010, por ahí, sí. Al género. Sí, claro. Las baladas, los baladistas de aquella época, los que utilizaban trompetas, en este caso, para eso. Sí, sí, sí. ¿También te tocó hacer? Sí, 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 claro. Se grababa... Porque la balada... Cuando hacían arreglo para orquestado, sí. Sí, orquestado. Que lo hacía Jorge Tavera, esa gente. Sí, se usaban. Con el mismo Anthony Río yo grabé unas cuantas cosas de esas, porque sonaron mucho. Y mencionaste en el principio de los jingles, las cosas ahí. ¿Se siguen haciendo muchos jingles, como antes? No. No como antes. Nunca como antes. Porque ahora los jingles... Yo hago unos jingles por ahí, Dios mío, que esto da pena, yo te digo la verdad. Y la pena da porque son empresas que podrían pagar un trabajo bien hecho. Eso es lo que me apena. Y sabrá Dios, cuando viene a ver, están cobrándole un dinero, pero son, ay, no, 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 nunca, nunca, nunca igual. Y vemos también que, bueno, siempre ha existido lo que es el derecho de autor. Siempre ha existido. Ahora, en estos tiempos, las cosas como que se han apretado más, porque hay medios digitales también, que pagan mucho por el derecho de autor. Estás acá aquí como ejecutante, recibiendo por derecho de autor como ejecutante. Bueno, en tiempo como este. En tiempo como este, por ejemplo, aquí está Sodaya. Sodaya. Que es que se encarga de eso. Que hace... Pero que con la pandemia eso ha bajado mucho en el sentido, porque ellos recolectan muchos fondos de los hoteles. Toda la música que se pone así. Sí, sí. Entonces, esa música que suena, tienen que pagar. Es como el Gacedón, sí, sí, también. Sí, algo así. Hasta en la clínica. Sí, sí, sí. Entonces, pero sí reciben los ejecutantes. Sí, sí, sí. Sí reciben, ok. Así que, por ese lado... Pero antes no era así. No. Antes de Sodaya. No. Pero Sodaya lo que tienen son como... ¿Cuántos años? Como... Como 10. Como 10 años, ¿verdad? No, no, no. O sea que, ¿de ahí para atrás nada? No. Ay, Dios mío. Sin embargo, en otros países sí se estaba haciendo. Yo, en México eso es viejísimo. Para poner un ejemplo. Sí, sí. En México, bueno. Faltaba voluntad y gracias a Dios que... Y en Estados Unidos también. Aquí, por ejemplo, los compositores de aquí preferían registrar los temas... Fuera. Fuera. En Asca. Porque... Es el dólar. Y si sonaba... Un tema de eso sonaba en varios países. Europa, Estados Unidos, Puerto Rico. Era el dólar. Bueno, señores. De verdad que ha sido grato este conversatorio. Porque no ha sido una entrevista. Vamos a darle claro. Sí. Hablando de Baní. Un conversatorio... Siempre de Baní, ¿verdad? Estamos con un vanilejo que merece ser escuchado por todos ustedes. Y quisimos traer las cámaras hasta aquí para compartir esta vivencia, digamos, de Kaki Ruiz. Kaki, tu nombre completo, tu nombre de pila. ¿Cuál es? Luis Armando. Ah, Luis Armando Ruiz. Aquel Luis Armando Ruiz. Ahora sí. Que todo el mundo lo conoce como Kaki. Apodos, tiene apodo el alicate. Ah, eso es Ramón Orlando. Eso es Ramón Orlando. Que le gusta ponerle un plato del mundo. A nadie lo llama por su nombre. No, no le gusta todo el mundo ponerle nombre. A todo el mundo le dicen un apodo. De él. Sí, sí, sí. Que él le pone. Pero en el barrio Villa Majega te decían el colorado. Ah, sí. O te dicen el colorado. Sí, sí, colorado. No vamos a decir por qué, porque, ¿verdad? A mí también me decían gringo. Yo tenía antes los bigotes rubios. No me diga eso. Sí, oye, era semi rubio. Oye. Tenía los bigotes, me salían colorados. Bueno, ya finalmente Kaki, no podemos dejar de pasar, estar del lado de una gente como tú. Y sé que hay muchos músicos Nobel que ven este espacio. Y yo sé que sería interesante decirle algo a esos muchachos como consejo. No, yo siempre le digo que practiquen, que estudien. Porque para lograr algo que usted quiera en la vida, no tiene que ser en la música, en cualquier profesión, en cualquier oficio. Trate de hacerlo bien. Lo mejor que usted, si puede ser el mejor, que sea el mejor. Y para eso hay que fajarse. No es haciendo cuentos en el parque, allá en Baní, no. Y vainas, no, y bebiéndose los traguitos, no. Es estudiando. Es practicando. Pues yo, por ejemplo, tengo 65 años. Increíblemente, ahora yo practico más que antes. Hay que estar encima del instrumento. Oh, el instrumento. Ahora yo practico más que antes. ¿Por qué? Porque ahora yo estoy en, no se graba tanto, estoy en menos activo. Al estar menos activo, tengo que practicar más para mantenerme en forma. Porque cuando a mí me llaman a grabar o a tocar algo, no pasa vergüenza. Tengo que rendir 100% o por lo menos un 90 y pico por ciento. Ahora es que queda caqui. No, porque eso, sí, 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 porque si tú te mantienes en forma y en práctica, no hay edad. Para eso no hay edad. Señores, muchas gracias por la sintonía. Espero que le haya gustado esta intervención de nuestro amigo Cati Ruiz en Siempre de Baní. Muchas gracias. Comercial Doña Seida y Vizcaíno Comercial. Donde tú pones el precio. Pensando en ti, mamá. Ven y aprovecha los grandes especiales y las facilidades que tenemos para ti. Llévate con bajo inicial. Estufas, neveras, lavadora, juegos de sala, juegos de habitación, juegos de comedor. Una gran variedad en bocinas amplificadas. Además, tenemos San Diario para motores y pasola. Visítanos en Comercial Doña Seida en la calle Duarte 82 y 81B frente a la Iglesia Católica Santa Cruz. Y en Vizcaíno Comercial en la carretera Sánchez, kilómetro 1, salida Barí Santo Domingo, frente al supermercado Bravo. Comercial Doña Seida y Vizcaíno Comercial. Donde tú pones el precio. Pensando en ti, mamá. ¿A quién voy a decir? Sip, faencient. Sip, faencient. Sip. Dorde de la elements hacido a una 기다렸ca.